¿Cómo se va a administrar los asuntos internos del partido? Muy importante la llegada de un sector que representa Alonso de Antioquia nuevamente a la dirección del partido y esperamos que con esto se abran muchos debates y avancemos hacia la consolidación de esta nueva etapa del partido verde. De igual forma la dirección nacional ha enviado un mensaje de cariño a Enrique Peñalosa, a Lucho Garzón, a Antanas Mocus recordando que fueron parte fundamental de la construcción de este sueño verde y hemos hecho un compromiso colectivo de intentar recuperar un gran espacio que el partido verde en mi opinión ha ido perdiendo pero que tiene toda la posibilidad de recuperar. Por esa misma razón vamos a entrar en diálogos, hemos designado unas personas para que avancen en diálogos con otros sectores políticos que han expresado su deseo o de hacer coaliciones o de ingresar a las filas del partido verde. Vamos a evaluarlas con toda la tranquilidad, con toda la calma, tomándonos el tiempo y seguramente vamos a preparar con estas personas y con la dirección nacional un informe para el congreso que está convocado para el próximo mes de septiembre. La dirección nacional por unanimidad apoyó la aspiración de Félix Valera como partido de minorías del partido verde a la segunda vicepresidencia del Senado. Un hombre maravilloso, un gran senador, un hombre íntegro, honesto y preparado que de llegar a la vicepresidencia del Senado seguramente hará brillar al partido en esa corporación. Bueno y aprovechamos esta dirección nacional para rendirle un sentido homenaje a nuestra amiga, a nuestra compañera, a quien hizo parte de esta dirección nacional desde que ingresamos con los exalcaldes de Bogotá y construimos el sueño de la ola verde del partido verde a Gilma Jiménez. ¡Gracias!